No busques más allá de tu mirada Lo que tienes delante de tus ojos Ella es vida y deja nuestra sed calmada Ellos alimentan con sus frutos rojos La respuesta está dentro de ti mismo Es más valioso que el tesoro de un naufragio De la montaña viene como un espejismo El espíritu del macizo con un adagio Nos pide proteger nuestra madre tierra Su futuro hoy se encuentra en nuestras manos Quiere que siempre nos pide en ella Que mañana florecido todos tengamos Pero ha pasado algo y él está muy triste Dice que los hombres hemos fallado Todo lo que es hogar hoy se resiste El bosque y el agua han enfermado El abuelo Paramo sufre de calor Sus hijas las lagunas se están evaporando El aire puro está perdiendo su valor Y nuestros ríos lo siguen represando Pero vive una esperanza en su corazón En su corazón Su futuro hoy se encuentra en nuestras manos En nuestras manos está Él nunca perderá Su gran ilusión De volver a un lugar Que le quita amor Nos pide proteger la madre tierra Su futuro hoy se encuentra en nuestras manos Quiere que siempre nos pide en ella Que mañana florecido todos tengamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!